buen día hermanos aquí juan rochagoyan su compa de mexangler el día de hoy estamos pescando aquí en mazatlán bueno salimos de mazatlán no les puede grabar ahí más temprano porque salimos muy temprano como siempre es esencial levantarse muy temprano empezar la sesión desde la mañana y para correr a los puntos entonces bueno el día de hoy me encuentro con la flota aries aquí me hicieron la invitación de venir aquí a pescar con ellos la verdad que todo un placer y un orgullo y estamos hermanos de hecho en la lancha más grande o en la embarcación más grande que nos hemos subido desde que empezamos en el canal ahorita les voy a dar un pequeño tour aquí en la embarcación y hermanos pues me acompañan buenos compas por acá viene el buen Kike que pasa el cacaloman ahí que está bien mareado este compa ya levántese güey y ahorita les voy a presentar acá a los meros buenos hermano el buen carlos aquí nos va a poner en la pesca el día de hoy así que qué es lo que vamos a hacer ahorita ahorita ok ok qué es lo que vamos a trolear una licita lisa con capucha excelente ahí está perfecto ya vámonos aquí la la técnica que vamos a utilizar hermanos va a ser el troleo para empezar vamos a empezar a trabajar aquí esta zona estamos como a como a 15 millas de la orilla más o menos y aquí vamos a empezar a atender señuelos la lancha los va a ir moviendo los va a ir este arrastrando y van a ir trabajando y vamos a ir observando a ver si encontramos alguna algo más para lanzar con señuelos y es que es posible verdad pero quédense conmigo hermanos a ver qué tal nos trata el día de hoy mazatlán venga hermanos les va a dar un pequeño tour aquí en esta nave aquí está el camarón para el que se maría y aquí se puede venir como este compa ya no más esta nave está bien equipada venimos aquí ahí tenemos hasta si nos queremos ir a meter a dormir ahí se puede también miren lo más y está por si quieren venir a dormir un rato todo todo bien equipado está aquí la verdad muy buena nave ahorita los lleva a la parte de arriba para que conozcan al capitán también vamos a subir acá para que conozcan al capitán y para que vean la vista que tenemos aquí es donde se maneja la nave aquí está todo el centro de control y acá está nuestro nuestro capitán que pasa mi capi listo listo todo listo a darle buena suerte venga a ver qué tal oye mi capi algo que le pregunto a todas las personas con las que salgo a pescar así como como tú cuál es tu trofeo más más grande cuál es tu pesca tu captura que dices es la mejor que he sacado más o menos como unos 20 años un récord de 33 33 pesos de la mejor pesca y 70 túnez 70 bien hecho y él y la pieza más grande la pieza más grande más o menos de 650 libras un marlin azul para que vean aquí andamos en buenas manos así que vamos a ver qué tal se pone el día de hoy así quédense con nosotros se va a poner bueno el día de hoy el día de hoy le recoge a todas las carnadas no para ver Igual. Buena trincada ahora sí, que te vas a pegar. Hijo de su madre. Igual que las lobinas, ¿no? Igual. ¿De cuántas libras? Este es grande. Como quieras. Pues si nos dejas subir uno para la foto, mamá. Este hay que ir rayado. Sí, rayado. Y para la foto, este está bueno para la portada del video. Tomás, no lo podemos llevar, mamá. Ya lo tenemos todo. Pero bien bonito. Pues yo preferiría liberarlos. Si es posible, hay que liberarlo mejor. ¡Oh, madre! A la andolínea. Eso ya no le pude dar. Sí, no, no. Bueno, no. Solito le va a pedir. Sí. No está cediendo nada. Déjenme ustedes. Ustedes no van a pedir. Me acuerdo la primera vez que fui a pescar al mar, así de que después de pescar lobinas, ya sé lo que estás sintiendo, hermano. Definitivamente, 300 lobinas son las que te quema en el brazo, así. No, yo creo que unas 500. Yo creo. O sea, no se rinde todavía, ¿verdad? No, ese hay que seguirlo trincando un rato. No, 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 no. ¡Oh! Bicho, no, no. Dale, bantito. Se va para arriba, eh. Que no, güey. A la madre, eso está bien maravilloso el paseo. ¡Ah! ¡Qué hermoso trincón! ¡Qué hermoso trincón! Dale, bantito, Ringo. ¡Nada! ¡Vamos por acá, por atrás! ¿Por aquí o qué? No, por aquí nada. ¿Por aquí o qué? No, por aquí nada. ¡Ah, a ese le falta un rato! No, no, esas madres. O sea que nomás me engañó. Lo puede hacer varias veces. Ya claro que sí, me regresó a donde estaba. Ya me sentía del otro lado. Ya se fue hasta más lejos. Yo creo que sí. 20 minutos de pelea ya. Más o menos. Ahí va, ahí va. Es un Marlin. Bastante bueno, la verdad. Nunca había visto un Marlin rayado así de grande. Tengo poco pescando en el mar, pero... Acá nos comentan nuestros compas que está bueno el bicho. ¿Cómo cuánto le calculas, más o menos? Unas 140, ya lo vi más grande. Como 140 libras. Unos 60 kilos por ahí, más o menos. La verdad, un buen animal. Aquí estamos. Aquí lo vamos a trabajar hasta que salga. Venga, venga, Luz. Un poquito más. Venga. ¡Vamos! ¿Agua seca? ¿Agua seca? ¿Agua seca? ¿Alguien? gigante hermano, excelente buen bichote, es el más grande que he visto yo también, de los rayados, nunca había visto una así lo vamos a liberar mis amigos, claro que sí, pesca y libera, porque es una especie deportiva al igual que la lobina, recuerden siempre pescar y liberar al menos esto es peces, agarra, 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 agarra muy buena captura, cuánto tiempo, tenemos que media hora Juan Rojo Luis, gracias por la invitación, ya sabe viejón ahora sí, al agua, captura y libera adiós hermanos, y aquí mientras estamos sacando marlins, déjenme les enseño cómo está nuestro brother, el Quique, vean nomás este fue el matón, guacamaya o la guacamayita, por qué, por qué la guacamaya, por el color o qué es tu consentido esto o qué, ese es el matón, excelente y acá, cómo anda viejo bien, todo bien, muy buena pesca bien mareado yo al tiro ¿cómo te fue? ¿cuántas veces habías pescado en el mar? así, fácil, unas ocho veces y el primer picudo hoy, el primer picudo de mi vida y el más grande excelente, bien hecho agárrese una son dobleces agarra fuerte, eh, ahora lo puede no va a asustar aquí está uno en el piso ya, dobleces vamos, vamos ya está mi partner con un doblecito mis amigos ya hemos visto varios, no quería güey, brincaron bien perro y acabamos de tener el primer pique un doblete doblete, qué son, qué son hermanos son marlins rayados se vieron bien perro arriba acabamos de clavar dos marlins rayados la verdad yo estoy aquí, no puedo ni moverme no me imaginaba que no, pues pueda hacer así me lo pueda marear tanto pero creo que va a valer la pena haciendo el esfuerzo, vamos venga, venga vamos Luis venga ahí va si nos vamos a subir para la foto no para hacer hincha de uno no son rayados estos se liberan sí y y y y ¡Está peleador, está peleador! ¿Está cerca? ¿Ese ya o qué? Ahí viene, viene. Agárrate para acá para que lo graben. Me acerco. ¡Viene, viene! ¡Está chiquitillo! ¡Qué bonito hermano! ¡Oh yeah! ¿Cómo se fue una foto y ya dos liberándote? Hay que agarrarle el pico. Un poquito más. Que se desangue los lleves. ¡Qué bonito! ¡Ven nada más! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Miren qué tal! ¡Yeah! ¡Woo! ¡No, el tuyo está grande se me hace! ¡Ahí va, ahí va! ¡Hola! 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 ¡Mira! ¡Lleva una rémora! ¡Mira! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Ahí está hermanos! ¡Malecito rayado! ¡Y lo vamos a liberar! ¡Venga! ¡A la voz! ¡Vamos! ¡Libre! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Y ahorita viene uno bueno, eh! ¡Acá el de Luis! ¡Todo lo 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 gigante! ¡Todo lo gigante! que no se te aguade buena pesca la experiencia de un hombre ahí va agua es que hay cuando hay un carrerón ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Captura y libera! ¡Ahí va! ¡Adiós! Y vamos a ver cómo está el Quique Vamos a echarle una visita Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Pues un poquillo mejor, pero no me puedo mover nada Nunca había visto a este men así como está ahorita Ahora sí le pegó un machín esta mareada Pero bueno, ¿aprendiste la lección? Duérmase pues, llevamos de regreso ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven y ácelo! ¡Uy! ¡Ven y ácelo! ¡Bueno! Tienes que tirarlo muy alto Tienen que tirarlo muy alto Esas cabronas lo agarran ¡Aguay! ¡Huevos! ¡No me lo dejan caer! Ya nos vio caer en la cabeza ¡Hermanos! Ya revivió el quique oficialmente ¡Vaya día! Reporte de mediodía hermanos Estamos aquí en la torre de control Aquí con el camping Ahorita ya vamos a empezar a regresar Vamos a empezar a acercarnos al puerto La verdad que fue una mañana bastante buena Hasta ahorita estamos muy contentos con la acción Un marlin rayado gigante Un par de marlins pequeños en doblete Pero bastante buena la acción La verdad les recomiendo mucho que vengan aquí a pescar Aquí con nuestros hermanos de la flota Aries Hay una de acá abajo Todos los datos para que vengan y los contraten Cuando estén por aquí por Mazatlán Y les van a dar un excelente servicio Así que bueno vamos a seguirle dando Y a ver que más se pega Seguimos trolleando ¿Qué se siente brother? ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste hoy? Pues no sé Me sentía ¿Cómo se llama? ¿El de Waterworld? ¿El de la tube de las orejas? ¿El mutante? Estaba hecho una mierda Ya no se había ni idea Es que abría los ojos Y yo decía No, no, no Cierra los Cierra los Me tumbaba otra vez No mames Qué malo he pasado Pero llegamos hermano Todo bien Solo te perdiste De sacar tu primer marlin Y ya Nada grave No, pero habéis sacado tres Ha estado bien Que me haya puesto malo Habéis sacado tres solo ¿no? Tres Si no me pongo malo No tocábamos a uno cada uno No, pues no Ha estado bien Habéis sacado